Carmen está listo para hacer la nueva sede de Pemex, como lo prometió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se ha comprometido con mover las oficinas y trasladar a esta zona lo que va a ser Petróleos Mexicanos. Vengo a ver las condiciones de infraestructura inmobiliaria que ofrece esta hermosa ciudad. La isla recibió este martes la visita del equipo de transición del nuevo gobierno federal, encabezado por Rocío Nale, virtual secretaria de Energía, quien estuvo en Campeche para constatar la capacidad de Ciudad del Carmen de recibir las oficinas centrales de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y ser sede de una nueva refinería. Y lo de la refinería, sí estamos esperando que nos den los estudios por su beneficio, que se vean los posibles terrenos. Cuando se cuida todo y vamos a ser responsables, entonces en ese sentido sí vamos a esperar al resultado y al análisis que nos tenga el INP que nos ha estado apoyando. Acompañada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el gobierno estatal ha mostrado compromiso con el avance de los cambios previstos. Excelente, excelente. Tenemos primero toda la colaboración y disposición del gobierno del estado. El gobernador fue precisamente el que nos invitó a que diéramos esta visita, gobernadores, y en este caso fue muy importante porque estamos viendo qué es lo mejor para el país, para Petróleos Mexicanos y por supuesto para el país. Aseguró también que en el caso de Campeche aún se estudia la posibilidad de la refinería de Atasta y que Campeche es un polo estratégico para el desarrollo del país. No, bueno, Campeche no es nada más estos seis años. Campeche es estratégico para todo el país y es el estado, este y el Tabasco son los estados petroleros primordiales que tiene el país y hay que darle la importancia que tiene. Por su parte el gobernador reafirmó su compromiso y dijo que su deseo es que le vaya bien a la nueva administración para que a Campeche le vaya mejor. Nosotros lo dijimos desde el primer día que el pueblo de México decidió mayoritariamente y claramente por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde Campeche, respeto, colaboración, trabajo en equipo. Nosotros queremos que le vaya muy bien al gobierno de la república, pero al nuevo gobierno que entra queremos que le vaya mejor, porque se generarán más y mejores oportunidades de empleo. No tengo ni la menor duda que habrá de cumplirse que aquí estará Petróleo Mexicano, que se va a reactivar la economía de Carmen. Y a pesar de los conflictos electorales, seguirán trabajando por la gente. Se los diré de una vez, todo lo que sea el proceso electoral habrán de resolver los tribunales y trabajar con todos, sin distingos de colores y sin distingos de partidos, siempre en beneficio de todos los estados. Yo creo que hay que trabajar juntos y en equipo, hay mucha tarea por delante, yo siempre le he dicho, el tiempo no sobra ni falta, el tiempo se aprovecha. En la reunión previa, estuvieron presentes empresarios y parte del equipo de transición como Octavio Romero. Ahí se presentó un video de la campaña de atracción de inversiones Campeche Estado Amigo. Informó también que en la isla existen 14 edificios disponibles con las características que demanda Petróleos Mexicanos. El jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que los anuncios realizados por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador generan buen ánimo, esperanza y compromiso permanente con el Gobierno de la República. Con imágenes de Emanuel Arauz, para Tiempos Noticias.com, Guillermo Officer.